Bájale dos, tres rayitas, no te creas tan importante, porque hace bastante tiempo, te mandé a chingar tu madre. Hola, me llamo Critzel y vengo de Naucalpa a ver a Los Buitres, ya que es el mejor grupo y sus canciones son muy especiales. La primera vez que yo escuché la música de Los Buitres fue porque mi hermano tenía la música, desde ese momento me gustó mucho. Bueno, en especial no tengo ninguna canción favorita, la verdad todas son únicas. Si yo estuviera con Los Buitres les preguntaría en qué se inspiraron o cuál de ellos fue el que se inspiró para la canción de Sexo en la Troca, ya que es una canción que es un poco fuerte y me gustaría saber a quién de ellos es al que le queda esta canción. Yule gente, piratón, aquí estamos con compas, Los Buitres. Y pues aquí estamos echando una manita de parámetro. ¿Con qué ano o con quién? Y vamos a grabar ahorita para Banda Max, en totalmente en vivo, corridos, canciones, de todo. Vamos a echar un desmadre con gallito y todo el rollo. Y pues también tenemos por ahí, vamos a conocer a una fans de Los Buitres, que dicen que está loquita, vamos a ver qué está dispuesto a hacer para Los Buitres, no se crean. Ahí se la vamos a presentar ahorita. Muchas gracias a todos los que están ahí afuera, a todos los fans, a todos los que están ahí afuera, hombres, mujeres y todo por el apoyo de los Buitres. Ahorita vamos a hacer el buroto, vamos a hacer el de mayo. Bueno, pues ya vamos al hino del programa, estuvo muy padre. Y ahora esperarlos para poder conocerlos. Estoy muy emocionada y esperar a ver qué pasa. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Contenta? Sí, mucho. ¿Y eso es todo? ¿Soltera, casada, divorciada? A ver, cierre la puerta, por favor. Cierra la puerta. Estaba en interrogar a esta mujer. Ay, ¿a poco se dice todas las canciones de los Buitres? Sí. Los corridos, las canciones, las cumbias, los chachas, todo el chichele. ¿Todo los discos? No. El pirata no más. Bueno, este, de perdida, dice la verdad. No, que ya tengo todos los discos y no tiene ninguno. Dice que la canción que más le gusta de nosotros es el Sinaloense. No, no, qué bueno que nos apoyas y pues, aquí estamos, nos puede hacer lo que quieras. Ah, bueno. No, vamos a tomar. Ya, ya. Oh, bueno. Y te vamos a cantar un pedacito de una canción, fíjate aparte de aquí. Oh, pero, ¿cuál te gusta de aquí? ¿Cuál es la que más, más, más te gusta de aquí? Que tiene que ser la única que te sepa. El sexo en la troca. Oh, Dios. Pero hay que hacer el video. Yo lo de Tokio y estaba haciendo el video. Sexo en el Camerino. A ver. Pásame la cochi. Pásame la cochi. Oh, no. Pero tú me vas a dar a cantar. Sale, sale. 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 Ah, jajaja. Él no toca el manzesto, pero sí lo toca a mí. Oh, poder olvidar esta tarde tan hermosa. Bueno, ya voy saliendo de convivir un rato con los buitres. Son unas personas únicas. No me lo esperaba. Gracias, Bandamac. Se empezó a meñanar la troca. No le hicimos esperar. Y nos quedamos sin ropa. El nido empezó a sudar. Se hizo buena la cosa. Y en el asiento de atrás se te quitó. Lo nerviosa. Un movimiento sensual. Se empezó a meñanar la troca. Y tú volteabas para atrás. ¿Cómo te veías hermosa? ¿Hermoso? Hermosa. ¿Cómo te veías hermosa? ¿Los quieres? Ahí quedo para esta belleza que me voy a darle acá. ¿Cómo te veías hermosa? ¡Gracias!